¿Cuál es tu situación en este momento? Bueno, el día de hoy, como es ya público, fui notificado por el Instituto Nacional Electoral de mi elección al cargo de consejero por un periodo de seis años. Ya tengo en mi poder esa notificación, es este documento, que desde luego me obliga a cumplir con la responsabilidad porque el propio Código Penal del Estado, si no lo hiciere, desde luego podría sancionarme. Entonces estoy en una disyuntiva también porque, por otro lado, ayer intempestivamente, de hecho yo no lo conozco todavía en lo formal, pero ayer tuve conocimiento a través de los medios de comunicación y de la propia sesión que se desarrolló en el pleno del Instituto Nacional Electoral de que existía una orden de aprehensión en mi contra con motivo de una falta de aplicación de una sanción a una agrupación política que, sinceramente, en este momento no he podido recordar el nombre. ¿Quién te denuncias? Que estaba a cargo de, o que estuvo a cargo de un señor que se llama Arturo, Raúl Arturo del Castillo. De tal manera que en aquel momento él tenía una agrupación política, esa agrupación política incumplió con la comprobación de gastos del financiamiento público, se le hizo un par de apercibimientos, pero yo quiero dejar muy claro que las decisiones que se toman en el pleno no son decisiones del presidente del consejo como lo era yo, son decisiones colegiadas. De tal manera que en todo caso tendrían que haber girado una orden de aprehensión a todos los integrantes del pleno. Pero en todo caso, ¿quién interpone esta denuncia? No lo sé, no conozco la denuncia, pero en todo caso insisto, si esa es la razón de que gira una orden de aprehensión, tendrían que haber girado una aprehensión contra todos los miembros del pleno, porque la decisión no fue mía de no sancionarla. La decisión del pleno fue retirarle su registro a esa agrupación política, en vista de que no había forma de recuperar el dinero. Entonces se creyó que esa era la mejor forma de evitar que el señor siguiera sin comprobar gastos. Y bueno, en eso yo recuerdo vagamente que también voté a favor, porque no era posible que alguien a quien se le estaba administrando prerrogativas no cumpliera con ellas y todavía tuviera el registro. De tal manera que ahí quedó el asunto, porque así fue decisión de la Comisión de Fiscalización de aquel momento, de la cual yo no formaba parte, yo solamente convocaba para subir al pleno los dictámenes que ellos formulaban. ¿En este momento existe la orden de aprehensión o jurídicamente cuál es tu situación? No la conozco, nunca la he visto, pero mi situación jurídica es que de todas formas, yo tengo aquí la suspensión, el amparo, que me permite el día de hoy tomar protesta. Sí, cómo no, aquí está, esta es mi suspensión, mi amparo, que me permite tomar protesta a la hora que la nueva presidenta lo decida, a la hora que me convoque. De tal manera que yo estoy con todos mis derechos a salvo, y de hecho, a partir de mi toma de protesta, no podré abandonar el cargo, simple y sencillamente porque el propio Código Penal del Estado de San Luis Potosí me lo prohíbe. Yo no puedo incumplir un mandato que ya está elevado, incluso como un acuerdo del Pleno del INE, que también a su vez está ya dictado en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué pasaría en caso de que no tomaras protesta? Bueno, en caso de que no tomara protesta, yo creo que si ya está elevado al rango que he comentado, pues simple y sencillamente yo estaría incumpliendo una disposición y podría ser sancionable ahora por otra cosa. Por eso les decía al inicio de esta charla que mi situación es un poquito complicada, porque, por un lado, se me trata de inculpar algo que no solamente es mío, es de todos nos lo indica de que eres lo asco. Desde luego, desde luego que soy inocente. Además, el monto de la sanción es de treinta y tantos mil pesos, ni siquiera la conozco, porque yo no conozco ni la orden de aprehensión. Y me parece que es una maniobra muy mal ejecutada, porque simple y sencillamente el asunto era político. Ahora se está convirtiendo en un asunto que pone en vilo el inicio del proceso electoral. Desde luego, yo no voy a hacer ningún problema. Desde luego, si es necesario que se tomen otras medidas de carácter político, yo las voy a entender, porque lo primero es que el proceso electoral de San Luis Potosí salga bien librado. No tengo ninguna obsesión con ser presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ahora el organismo público local electoral de San Luis Potosí. Yo me siento muy halagado de ser consejero por seis años. No voy a recurrir a esa decisión. Por el contrario, lo haré con todo mi entusiasmo, con todo mi esfuerzo, mi trabajo y mi dedicación, porque no era mi objetivo necesariamente presidir el órgano. Al contrario, haré la sinergia con el actual presidente y el resto de los consejeros y consejeras para que este proceso electoral que iniciará ya el día 3, apenas pasado mañana, transcurra en orden, en paz y desde luego con la seguridad de que habrá, de mi parte, la absoluta imparcialidad. Creo que así se demuestra cuando vemos que no es uno ni dos partidos los que en un momento dado estuvieron en contra de mi designación, sino que fueron tres partidos, los tres partidos políticos con más presencia. ¿Qué es lo que demuestra? Pues que si los tres partidos con más presencia lo impugnan, es porque saben bien que yo nunca me he prestado a parcialidades, porque saben bien que de mí nunca obtuvieron una canonjía, que de mí nunca obtuvieron una ventaja, y eso es lo que de repente hace que las cosas políticas se transcurran de esta forma. ¿Ya ha habido acciones de las autoridades? Sí, desde luego, esa es la parte que a mí más me preocupa, porque el día de ayer, y tenemos aquí un video, si ustedes lo quieren ver, el día de ayer, esta es la oficina donde yo trabajo, aquí trabaja conmigo una de mis hermanas, y el día de ayer, pues fuimos sometidos a una gran presión por parte de alguna autoridad, ni siquiera sé quién, creo que mis abogados sí lo saben, pero simple y sencillamente la encañonaron, porque se llevó mi carro, yo le pedí que se llevara mi carro para no tenerlo aquí, y yo me iba a ir en el carro de mi hijo a mi casa, simple y sencillamente a la hora que ella se retira, la interceptan tres o cuatro vehículos, aquí está mi hermana, ustedes si quieren le pueden preguntar, la encañonan, la hacen que abran las puertas del carro, afortunadamente mi abogada inmediatamente llegó, y obviamente evitó que sembraran algo en el carro, o que le hicieran algo, que la detuvieran, bajo el argumento de que era simple y sencillamente un operativo para detectar armas de fuego, sin embargo el único carro que detenían era el mío, el que está a mi nombre, y que yo no, en el video ustedes podrán apreciar que no hay ningún otro auto que detengan para verificar si traen armas de fuego, entonces toda la noche tuve que pernoctar en esta oficina, porque aquí afuera estaban todos los policías, había, todos los vecinos se han quejado, porque hubo un despliegue como si aquí hubiera un narcotraficante o un criminal, esto es simple y sencillamente ofensivo, esto a mi me parece que no es lo correcto, que no es la forma como que se tiene que hacer, yo lo que busco es mi seguridad personal, mi familia está en vilo, mi familia está nerviosa, no pudieron ir a la escuela a mis hijos, simple y sencillamente nos tienen amenazados, de una manera muy, muy burda, y yo desde luego exijo al señor gobernador, que es el líder político, que es la máxima autoridad ejecutiva del estado, que vele por mi salud, por mi integridad física, y desde luego por los de todos los miembros de mi familia. ¿Considera que ya se han violado los derechos? ¿Perdón? ¿Considera que ya se han violado los derechos? Pues mire, yo tengo mi amparo, y yo creo que si hay una suspensión, ellos no tienen por qué estarme molestando, ni mucho menos tienen por qué estar molestando a mi familia, y todavía menos amenazando con una pistola en la cabeza a una de mis hermanas. ¿Eres un perseguido de este gobierno? No lo sé si sea un perseguido de este gobierno, ni sé quién es el que lo manda, quién es el que lo hace, yo lo único que le pido al señor gobernador, y se lo exijo, es simple y sencillamente que me dé garantías, primero, para tomar protesta, porque yo soy consejero electoral por seis años, y el tema de la reforma electoral, que apenas estamos inaugurando, precisamente tuvo como principal motivo, que ninguna autoridad, ni legislativa, ni ejecutiva, interviniera en el nombramiento de los consejeros. Aquí, esto parece que sí, intentan bajarme de la consejería, con motivo de que alguien de las autoridades, no sé si la legislativa, o la ejecutiva, o la judicial, pero me quieren bajar. Y eso no es correcto, porque este es un órgano autónomo, el INE también lo es. Desde luego, si el INE decide que yo no debo ser, porque algo esté hecho de alguna manera equivocada, pues seguramente me lo notificará, pero por lo pronto, yo tengo a salvo mis derechos, y desde luego, he sido nombrado consejero electoral por seis años, cosa que me enorgullece, y lo haré con todo mi esfuerzo, con todo mi trabajo, con toda mi dedicación, pero no acepto que estén haciendo este tipo de operativos, para dañar mi salud. Yo no tengo miedo, me da miedo por mi familia, tengo un hijo pequeño, tengo una hija mujer, y desde luego, el temor es simple y sencillamente, que a mis hermanas, a mis padres, a mis hijos, a toda mi familia, les pueda pasar algo. ¿Y tomas como algo personal ya? Creo que sí, creo que es algo personal, y creo que es más fácil, que nos sentáramos a dialogar, si alguien no quiere que yo esté en el consejo, y lo haré con mucho gusto, porque yo no voy a hacer un obstáculo, para que este proceso electoral, inicie con el pie derecho, pero desde luego, exijo garantías de seguridad. Me gustaría, aquí está, que ustedes tomaran a mi hermana, simple y sencillamente, ella puede decirles exactamente lo que pasó, tenemos, la abogada me está haciendo favor, de tener el video a la mano, donde ustedes pueden ver, que no estoy diciendo mentiras, como, lo único que no se alcanza a ver, es como la encañonan, porque, simple y sencillamente, al momento que llega la abogada, empieza a filmar, pues ya, bajan la pistola, y esconden todas las pistolas, pero parecía que, que mi hermana, fuera una delincuente, de carácter peligroso, y caray, es una simple madre de familia, a quien yo ayudo, trabajando aquí conmigo, entonces, me parece que, son actos, verdaderamente, desafortunados, y con muy poco tacto, político, jurídico, legal, y por donde le queramos ver. Entonces, tienes enemigos políticos, Rodolfo, y, ¿por qué motivo los tendrías? Yo no tengo ningún enemigo, tal vez, alguien me vea, como un enemigo, yo la verdad, siempre he sido un hombre, con mucho, aplomo, en la función electoral, es la única experiencia, que tengo, en el servicio público, no te podría decir, que yo tengo experiencias, de otro tipo, mi único paso, por la función pública, ha sido en materia electoral, y ni siquiera me considero, un político, un funcionario, político, yo tengo a cargo, una institución ciudadana, con mucho orgullo, a la que creo, que todos los potesinos, debemos defender, pero me han querido ver, como un actor político, yo me he dedicado, a la academia, me he dedicado, a mis pequeños negocios, tengo un par de negocios, que también, espero que no vayan, a ser invadidos, y desde luego, bueno, mi función, ha sido siempre, velar por los intereses, de la ciudadanía, porque es la única experiencia, que tengo, la electoral, si eso, a alguien, le puede, se le puede convertir, en un tema, de enemistades, políticas, pues bueno, yo ni siquiera, las conozco, conozco por los medios, cosas, que luego, cuando hablo con las personas, parece que no existen, porque así es, a veces, el estilo, con el que se conducen, algunos actores políticos, lo que tiene que haber, en el Consejo Estatal Electoral, es un perfil, de alguien, que no tenga, ningún interés político, yo nunca he manifestado, interés de ningún tipo, a un cargo, de elección popular, o a un cargo, de servicio público, yo tengo, mis negocios, y yo, con mucho gusto, porque es mi vocación, he trabajado, en la función, electoral, solamente, si hay algún enemigo, pues lo desconozco, sinceramente. ¿Has hablado estos días, con el gobernador, o con el secretario general de gobierno? Ayer intenté hablar con él, con Cándido Ochoa, que creo que son, las personas, con las que me debía dirigir, en principio, intenté hablar con el procurador, tampoco se pude, se pudo, el único que me tomó, las llamadas, fue Eduardo González Sierra, que fue mi compañero, de escuela, y que ha sido, muy amable conmigo, intentando facilitar las cosas, pero, él mismo me expresó, que no pudo hacer nada, porque me escucharon, el señor gobernador. Por eso es que convoco, esta rueda de prensa, porque si Eduardo González Sierra, no alcanza a decírselo, yo estoy seguro, que todos los medios, me van a ayudar a alcanzárselo, a decir, está de por medio, la seguridad de mi familia, y la mía propia. ¿Crees que existe, alguna otra demanda, seriada, con respecto a esta, que se está presentando? Hasta ahora, si me conozco la primera, sería muy difícil, hablar de una segunda, pero, lo que no dudo, es que quieran fabricar, algo en mi contra, solo por el hecho, de que a alguien, le resulte incómodo. ¿En este momento, eres libre de trasladarte, a las instalaciones del consejo? tengo que traer mi papelito, pero sí. ¿Se considera usted, perseguido político? ¿Hay algún último, mal hostigamiento? yo creo que fue, nada más un mal cálculo, creo que fue una maniobra, política ayer, porque todos ustedes saben, que yo iba en la lista, como candidato a presidente, y a mí me parece, que las seis personas, que hemos quedado, no tenemos, ningún cariz político, yo doy todo mi, mi voto de confianza, a quienes, quedaron ahí, como compañeros míos, incluida la presidenta, que, aunque no la conozco, personalmente, he estudiado su perfil, y me parece, que será una muy buena presidenta. Lo que sí, quisiera comentar, es que, perdónenme, por favor, la distracción, este, lo que sí quisiera comentar, bueno, pues es que, en este momento, yo, simple y sencillamente, estaré, atento a la, convocatoria, que me harán, para que, en el transcurso, de algunos minutos, o horas, tal vez, yo pueda presentarme, a rendir protesta, y desde luego, espero que los señores, están aquí afuera, de mi oficina, con este papel, me permitan, transitar por la calle. Pero digamos, lo que está planteando, es un clima de hostigamiento, de persecución, con un interés, legalmente, político. Lo que les decía, es que yo creo, que fue mal calculado, que ellos creían, que simple y sencillamente, basada con suspenderme, mis derechos, para que yo no tomara, protesta. Este, yo tengo este documento, que me permitirá, tomar protesta, el día de hoy, a menos, que ya me esté, fingando alguna otra cosa, verdad. Pero, espero que no sea así, y que toda la sociedad, se entere, que yo voy a acudir, a tomar la protesta, que la ley me mandata a hacer. ¿Esto pudiera ser promovido, por algún, por el propio gobernador, o por el secretario general, de gobierno? No, yo no acuso a nadie, yo creo que es, simple y sencillamente, el mal tacto, con el que algún funcionario, de mediana estatura, manejó las cosas, pero con un exceso, en la fuerza, y en el hostigamiento. Finalmente, ¿esta situación pone en riesgo, el inicio del proceso electoral? Yo creo que no, lo que menos deseo, es eso, si así fuera, yo sería el primero, que me retiraría, yo lo único, que pido, es garantías, para mi familia, para la seguridad, de ellos, y para la mía propia.